Buenos días a todos. Siendo las 10 horas con 16 minutos del día 17 de enero del año 2018, se da inicio a la sesión a la ley del ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general tome lista de asistencia. Señor presidente, buenos días a todos. Ciudadano, presidente Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano, síndico Salvador Peña Gutiérrez. Presente. Regidores, Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Presente. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Presente. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Ciudadano Norberto Venegas Íñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Le informo, señor presidente, que se tiene un oficio por parte de la regidora Bertalicia González Pérez, donde solicita que se le justifique su necesitencia a esta sesión por motivos personales. Enterado, muchas gracias. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellos se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 3 de enero de 2018. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice aceptar la donación de una fracción de terreno con una extensión superficial de mil seiscientos metros cuadrados del predio rústico semiurbano denominado Capilla de Milpillas, ubicado al sur de la delegación municipal del mismo nombre en este municipio, propiedad del señor Leobardo Ornelas Aguayo, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, una motocicleta perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en virtud de que dicha motocicleta fue considerada como pérdida total. Asimismo, se autoricen los demás puntos de este dictamen. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se faculte al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación de los contratos de seguros del parque vehicular del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en virtud de que los seguros de los vehículos vencen el próximo 20 de febrero de 2018. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autorice celebrar y suscribir los contratos de concesión dentro del marco de la Feria Tepabril, edición 2018, con las siguientes empresas. Número uno, Tequila San Matías de Jalisco, SADCB. Número dos, Bebidas Mundiales, SDRL, SADCB. Número tres, Corona Alteña, SADCB. Asimismo, se autoricen los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se apruebe iniciar proceso de contratación a través de la modalidad de licitación pública para la construcción de la obra denominada Pavimentación de Camino a Santa Bárbara, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, hasta por un monto de cuatro millones novecientos cuarenta y cinco mil pesos, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se apruebe iniciar proceso de contratación a través de la modalidad de invitación a cuando menos tres, para la construcción de la obra denominada Construcción del Salón Cultural en la calle Anastasio Guzmán, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, hasta por un monto de un millón novecientos ochenta y ocho mil pesos, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se apruebe iniciar proceso de contratación a través de la modalidad de invitación a cuando menos tres, para la construcción de la obra denominada Rehabilitación de la Casa de la Cultura Única de Tapa, en la Casa de la Cultura J. Jesús González Martín, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, hasta por un monto de novecientos ochenta y nueve mil pesos, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que, primero, se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de ocho mil ochocientos treinta y nueve punto treinta y dos metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo turístico campestre especial denominado Jardines de San José, ubicado por el camino a la cebadilla en la comunidad de Santana, al noroeste de San José de Basarte, en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad del ciudadano Manuel Martín del Campo González. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para que firmen la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado Bosques de la Hacienda 2, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 10 mil 195.594 metros cuadrados, lotificada en 16 predios en la forma y términos del dictamen. Inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor de la ciudadana Rocío Edith Navarro Franco, ubicada en la calle Hacienda 2 y Número, esquina con Hacienda Lagunillas, del fraccionamiento denominado Hacienda Popotes, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 190 metros cuadrados, de conformidad con el respectivo dictamen. Inciso K, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano José Cruz Ramírez Reyes, ubicada en la calle Bartolo Hernández, 1054, del fraccionamiento denominado Las Colonias, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 160.52 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso L, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Héctor Martín Gómez, ubicada en la calle Juan José Arreola, 1953. de la colonia denominada Popotes de Abajo, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 96.70 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Francisco Javier Gómez Íñiguez, ubicada en la calle Barrica, sin número, del fraccionamiento denominado La Loma, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 104.77 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Benjamín Delgadillo Ramírez, ubicada en la calle Mayas, número 4, del fraccionamiento denominado Las Colonias, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 83.77 metros cuadrados, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado La Huerta del Pedregal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, con una superficie de 480.34 metros cuadrados, notificado en siete predios, en la forma y términos del presente dictamen. Inciso P, dictamen de la Comisión de Reglamentos, para que se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento para el fondo de ahorro de los servidores públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, asimismo los demás puntos del dictamen anexo. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice destinar la cantidad de hasta cinco millones de pesos de los recursos propios del ejercicio fiscal 2018, correspondiente a la recaudación del impuesto predial, para el presupuesto participativo de acuerdo al dictamen anexo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Asistencia Social, donde solicita se aprueben las reglas de operación para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro, que se anexan al presente dictamen. Inciso S, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, para que se autorice asignar el nombre de calle Abas a la vialidad que se encuentra dentro de la colonia habitacional denominada El Molino, localizada al oriente del centro de esta cabecera municipal. Inciso T, dictamen de la Comisión de Protección Civil, donde solicita primero se apruebe la celebración del convenio interinstitucional de capacitación y colaboración en materia de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas a nivel liviano entre el gobierno del Estado de Jalisco, a través del organismo público descentralizado denominado Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se facultan los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández y Salvador Peña Gutiérrez, en su carácter de presidente municipal y síndico municipal, respectivamente, para que suscriban dicho instrumento jurídico. Inciso U, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, reciba las obras de urbanización del fraccionamiento Rinconada del Sol, ubicado por la calle Bartolo Hernández, al noroeste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, propiedad del ciudadano Gregorio Gómez Camarena, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número seis. Solicitud del regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Agua Potable, donde solicita se realice la toma de protesta a la licenciada Claudia Olvera Escobedo, como representante titular de la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, sea en virtud de su integración a la comisión tarifaria del organismo operador denominado Agua y Saneamiento del municipio de Tepatitlán, la cual tendrá derecho a voz y a voto. Punto número siete. Varios. Número uno. Solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte del regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Punto número dos. Solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional, Coalición Verde Ecologista, por parte del regidor Enrique Alejandro González Álvarez, integrante de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Punto número tres. Solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte del regidor Norberto Venegas Íñiguez, integrante de las Comisiones de Hacienda y Patrimonio y Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Es cuanto, señor presidente. Bien, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Adelante, regidor. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días a todos. En el punto número seis, donde se está solicitando, se realice la toma de protesta a la licenciada Claudia Olivera Escobedo, que es representante titular de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco. Dice que se solicita su toma de protesta, pero solamente menciona que pertenece a la comisión tarifaria de dicho organismo. Entonces, yo solicito que se agregue que pertenece también o que forme parte del consejo directivo del organismo, porque solamente menciona que es parte de la comisión tarifaria. Enterado, muchas gracias. ¿Alguna otra observación? Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día con la modificación propuesta por el regidor Gustavo de Jesús Navarro González. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de sesión de ayuntamiento de fecha 3 de enero de 2018, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma. Les pido, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, es el número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que les solicito al secretario general de lectura al inciso A. Señor presidente, con su permiso. Inciso A. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice a aceptar la donación de una fracción de terreno con una extensión superficial de mil seiscientos metros cuadrados del predio rústico semiurbano, denominado Capilla de Milpillas, ubicado al sur de la delegación municipal del mismo nombre, en este municipio, propiedad del señor Leobardo Ornelas Aguayo, terreno que está amparado mediante escritura pública número trece mil ochocientos catorce, tomo, ay Dios, qué nombre es ese, noventa y dos, si no es noventa y dos, no, sí es cierto, ciento doce, perdón, tirada ante la fe pública del licenciado Miguel Marajas Márquez, notario público número uno de la ciudad de Purísima de Bustos, Guanajuato. Segundo, dicha donación queda acondicionada a que el predio descrito en el punto anterior sea destinado para la construcción de un parque urbano y se realice la reinstalación de la Cruz, la cual tiene ya varios años de antigüedad en ese lugar, quedando como áreas verdes municipales. Tercero, se faculten a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para que firmen la escritura de donación correspondiente. Cuarto, los gastos de escrituración correrán por cuenta del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias. Este punto se vio dentro de la Comisión de Centro y Patrimonio para aceptar en donación sin futuros compromisos de este terreno y es para lo que mencionaba la secretaria general, hacer un parque y también ver la manera de la colocación de una cruz que es como identidad de la delegación de Capilla de Milpillas. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a aceptar la donación de una fracción de terreno con una extensión superficial de 1.600 metros cuadrados del predio rústico semiurbano denominado Capilla de Milpillas, ubicado al sur de la delegación municipal del mismo nombre de este municipio, propiedad del señor Leobardo Ornelas Aguayo, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso B. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autorice dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal, una motocicleta DL-650CC-4T, dos cilindros, marca Suzuki, modelo 2012, serie JS1VP56A8C2101675, placas M72DS, con número económico M486, perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en virtud de que dicha motocicleta fue considerada como pérdida total. Segundo, se autoriza realizar el trámite correspondiente por la baja administrativa de la motocicleta arriba citada ante la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. Tercero, se autoriza derogar la cantidad correspondiente para cubrir el pago tomándose del proyecto 96 Parque Vehicular, partida 392, Impuestos y Derechos. También este punto se vio dentro de la Comisión de Ascendido y Patrimonio, la desincorporación por la pérdida total de la motocicleta para poder adquirir una nueva, también, como lo menciona, dentro del Departamento de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros y a quienes nos acompañan. Nada más mencionar, en este asunto está pendiente la revisión del asunto en la Comisión de Responsabilidad Patrimonial. Se da de baja o se somete a consideración la dada de baja de esta moto por el trámite que se está haciendo con el seguro para que se puedan hacer los pagos correspondientes, pero está pendiente ver si ha lugar o no la responsabilidad por parte de los funcionarios que traían la moto. Enterado, muchas gracias. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a dar de baja, así como la desincorporación del patrimonio municipal a una motocicleta perteneciente a la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en virtud de que dicha motocicleta fue considerada como pérdida total. Asimismo, se autorizan los demás puntos de este dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Señor presidente, el inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se faculte al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación de los contratos de seguros del parque vehicular del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en virtud de que los seguros de los vehículos vencen el próximo 20 de febrero de 2018. He enterado, muchas gracias. Este también lo vimos dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, es para tener tiempo para poderlo mandar, como ya bien lo mencionan, al Comité de Adquisiciones para que haga su debido proceso para la adquisición de nuevos seguros para tener protegido el parque vehicular del municipio. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza y se faculta al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación, convocatoria y adjudicación de los contratos de seguro del parque vehicular del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en virtud de que los seguros de los vehículos vencen el próximo 20 de febrero del año 2018. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso de… Sí, señor presidente. Inciso de dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita. Primero. Se autoriza celebrar y suscribir los contratos de concesión dentro del marco de la Feria Tepabril, edición 2018, con las siguientes empresas. Número uno. Tequila San Matías de Jalisco, S.A. de C.B. Inciso A. Apoyos para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Aportación directa de 300 mil pesos en dos aportaciones de la siguiente manera. Primera aportación, el 50 por ciento, es decir, la cantidad de 150 mil pesos ocho días después de la firma del contrato respectivo. Segunda aportación, el 50 por ciento, es decir, la cantidad de 150 mil pesos ocho días previo al inicio de la Feria, previa entrega de testigos de publicidad. Aportación de 30 mil pesos para pago de comediante a presentarse en el Teatro del Pueblo dentro del marco de Feria. 50 camisas para el Comité de Feria. 50 playeras tipo polo para staff operativo. 10 cajas de tequila Pueblo Viejo para la comida de inauguración de la Feria, así como para la comida del hijo ausente. Inciso B, como contraprestación se autoriza a la empresa denominada Tequila San Matías de Jalisco S.A.D.C.B. a lo siguiente. Ser patrocinador oficial, integrar la marca como patrocinador oficial en toda la publicidad que se realice para promocionar los eventos. Exclusividad de venta e imagen en la categoría tequila en los eventos que se realicen en núcleo de feria, palenque de gallos, bailes masivos, gafetes para personal de promociones y supervisión. Número dos. Bebidas mundiales S.D.R.L. de C.B. Inciso A, apoyos para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 20% de descuento sobre las ventas realizadas dentro de las instalaciones del núcleo de feria y palenque de gallos. Este monto se entregará al final de la feria en cheque. El monto otorgado debe comprobarse con factura. Producto para la comida de inauguración de la feria, así como para la comida del hijo ausente. Refresco para 1.500 personas por evento. 20 cajas de producto de agua Ciel, 600 mililitros para los eventos en la Casa de la Cultura dentro del marco de la feria. Hidratación para el contingente del desfile inaugural de la feria. Tres cajas de producto de agua para el pódium del desfile inaugural de la feria. Apoyo en hidratación y logística en el evento de atletismo maratón y medio maratón. 50 por ciento del equipo de la necesidad total del evento y otro 50 por ciento deberá ponerlo la marca cervecera. Inciso B, como contraprestación se autoriza a la empresa denominada Bebidas Mundiales, SDRL de CB, a lo siguiente. Exclusividad en venta de los productos que dicha empresa comercializa en los eventos que se realicen en Núcleo de la Feria, Palenque de Gallos y Bailes Masivos. Número tres, Corona Alteña S.A.D.C.B. Inciso A, apoyos para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 440 mil pesos como aportación para la realización de la feria. 100 cartones de cerveza para las comidas de inauguración de la feria, comida del hijo ausente y demás eventos que realiza el comité de feria. 50 por ciento del equipo que sea necesario para los puntos de venta de cerveza, toldos, muebles, refrigeradores y heleras, así como vasos para el apoyo en bares y puntos de venta. Patrocinio de 30 mil pesos para un carro alegórico para el desfile inaugural de la feria. Patrocinio de 15 mil pesos para pago de camisas para el comité de feria. Realización de una cerveza conmemorativa a la Feria Tepatitlán de 2018 para su promoción en el estado de Jalisco. Instalación de un centro de canje en el núcleo de la feria. Inciso B, como contraprestación se autoriza a la empresa denominada Corona Alteña S.A.D.C.B. a lo siguiente. Exclusividad de la venta de cerveza y quermato dentro de los eventos que se realicen en el núcleo de la feria, palenque de gallos y bailes masivos. Segundo, se faculten los representantes del municipio, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos, Fernando Ibarra Reyes y Juan Manuel Sánchez Jiménez. En su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado del Hacienda y Tesorero Municipal y coordinador del Comité de Feria 2018, respectivamente, para que firmen los instrumentos jurídicos correspondientes con cada una de las empresas antecitadas. Es cuanto, señor presidente. Bien, también se ve dentro de la Comisión de Asciende y Patrimonio, son las aportaciones que harán las diferentes marcas dentro de las festividades de la Feria Tepa Abril 2018. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza celebrar y suscribir los contratos de concesión dentro del marco de la Feria Tepa Abril 2018 con las siguientes empresas. Uno, Tequilas Almatías de Jalisco, SADCB. Dos, Bebidas Mundiales, SDRL, DCB. Tres, Corona Alteña, SADCB. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se aprueba iniciar proceso de contratación en los términos establecidos en el artículo 27, fracción primera de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a través de la modalidad de licitación pública para la construcción de la obra denominada Pavimentación de Camino a Santa Bárbara en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, hasta por un monto de cuatro millones 945 mil pesos. Segundo, el monto de la obra citada con antelación se tomará del proyecto número 59, pavimentación Camino a Santa Bárbara, primera etapa, recursos 54.34 de la partida 6.15. Es cuanto. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Bien, pues, en esta solicitud tenemos un antecedente de un acuerdo de ayuntamiento emitido el 20 de diciembre del 2017, donde se acordó aprobar esta obra, junto con otras dos que vendrán a continuación. Y, pues, en este momento estamos solicitando que se inicie el proceso de contratación. Una vez que se había aprobado la realización de esta obra, en este momento solicitamos que se inicie el proceso de contratación. Como lo mencionaban, esto es en base al artículo 27, fracción primera de la Ley de Obras Públicas. Y, pues, por el monto señalado, es necesario que sea por licitación pública y es lo que estamos solicitando. Si lo aprobamos en este momento, a partir de mañana iniciaría esta licitación. Adelante, regidor Enrique. Gracias, buenos días. Nomás solo como dato general, ¿no sabes cuántos metros van a ser lo que se arregle? No tengo el dato aquí. Sí existe el dato, pero no lo tengo aquí a la mano. Gracias. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Nada más comentar, creo que sí es una obra muy necesaria, desde hace ya mucho tiempo. Esa vialidad siempre ha estado en malas condiciones y creo que sí requiere de una… ni siquiera rehabilitación, es rehacerla. En este caso, la idea es que se haga esta etapa con concreto hidráulico, no es asfalto. No es asfalto, es concreto. Entonces, digo, creo que sí es necesario, porque es una de las vialidades más concurridas por la zona en la que está y porque es prácticamente la única salida que tienen todos los fraccionamientos que hay en ese lado. No obstante, también ha sido una obra o ha sido una vialidad que se ha visto envuelta en muchas circunstancias poco claras, particularmente con una rehabilitación que se hizo hace poco menos de dos años, donde en aquel entonces el voto de la fracción del Partido de Acción Nacional fue en contra porque hacía falta claridad en algunas cuestiones, claridad que no se ha dado hasta este momento con respecto a si hubo o no el hecho de que se le haya afincado responsabilidad a la empresa que le hizo o no. Entonces, en concordancia con eso, por un lado, qué bueno que se haga y bueno, porque es muy necesaria, pero por otro lado mi voto va a ser en abstención porque creo que antes debió haberse aclarado ese tipo de situaciones. Gracias. Muchas gracias, regidor. Adelante. Señor presidente, bien, quiero mencionar que nos llegó una solicitud. Bueno, la petición esta era a gritos, pero recientemente nos llegó la solicitud diciéndonos de la necesidad con firmas de los vecinos, de los fraccionamientos aledaños a esta vialidad y vamos a contestarles mediante oficio, si no están viendo esta sesión, de todos modos para que quede asentado. En la comisión acordamos contestarles mediante oficio, que ya se tiene para esta obra, pero junto con eso nos solicitaban la realización de un andador. Entonces, pues nada más mencionar que por el momento es solamente la calle, el camino, pero estaremos trabajando para poder complementar la obra con un andador y con las banquetas, porque no solamente transitan vehículos, también hay mucha gente que camina por ese circuito, entonces, pues es necesario el complemento. Muchas gracias, regidor. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba iniciar el proceso de contratación a través de la modalidad de licitación pública para la construcción de la obra denominada pavimentación de Camino Santa Bárbara en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, hasta por un monto de 4 millones 945 mil pesos de conformidad con el dictamen respectivo. No sé si están de acuerdo todos los regidores que podamos adelantar el punto número 6 porque está la licenciada aquí para desahogarlo si ustedes están de acuerdo de una vez el punto. Les solicito levantar su mano si están de acuerdo. Se aprueba. Adelante, Lucía, con el punto número 6. Punto número 6. Solicitud del regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Agua Potable, donde solicita se realice la toma de protesta a la licenciada Claudia Olvera Escobedo como representante titular de la Comisión Estatal del Agua en virtud de su integración al Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán y a la Comisión Tarifaria del mismo organismo la cual tendrá derecho a voz y a voto. Bien, les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar a favor este punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a realizar la toma de protesta a la licenciada Claudia Olvera Escobedo como representante titular de la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, o sea, en virtud de su integración al Consejo Directivo del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán y a la Comisión Tarifaria del mismo organismo la cual tendrá derecho a voz y voto. Por lo que les pido a todos, ponernos de pie. Bienvenida licenciada Claudia, muchas gracias por estar aquí y por formar parte del consejo tan importante que tiene Aztepa. Muchas gracias. Protesta usted desempeñar leal y periódicamente el cargo de vocal titular del Consejo Directivo así como la Comisión Tarifaria del Organismo Público Descentralizado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán, Aztepa que se le confiere guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes reglamentados y acuerdos que de una a otra emanen mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación al Estado y el municipio. Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio se lo demanden y si lo hace se le reconozca y se le premie. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Gracias. Les solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente correspondiente al inciso F. Señor presidente, inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita, primero, se apruebe iniciar el proceso de contratación en los términos establecidos en el artículo 27, fracción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a través de la modalidad de invitación cuando menos a tres para la construcción de la obra denominada Construcción de Salón Cultural en la calle Anastasio Guzmán en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco hasta por un monto de un millón novecientos setenta y ocho mil pesos. Segundo, el monto de la obra citada con antelación se tomará del proyecto número 60, Salón Cultural El Pedregal, recursos 50, 434 de la partida 612. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues, bajo el mismo acuerdo que mencioné en el inciso G, F, perdón, en el E, en el inciso anterior, donde aprobamos realizar esta obra, hoy solicitamos inicie también el proceso de contratación. Nada más señalar que el artículo 27, en su fracción 2, nos permite que por el monto sea invitación a cuando menos tres. Entonces, es lo que estamos solicitando, que se lleve a cabo la construcción del Salón Cultural en la calle Enastacio Guzmán, en este municipio. El monto es un millón novecientos setenta y ocho mil y de igual manera, si se aprueba en esta sesión, el día de mañana inicia el proceso de invitación. Muchas gracias, regidor. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba iniciar el proceso de contratación a través de la modalidad de invitación a cuando menos tres para la construcción de la obra denominada Construcción de Salón Cultural en la calle Anastacio Guzmán, en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, hasta por el monto de un millón novecientos setenta y ocho mil pesos de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso G. Sí, señor presidente. El inciso G es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se apruebe iniciar el proceso de contratación de conformidad con el artículo 27, fracción segunda, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas a través de la modalidad de invitación cuando menos a tres para la construcción de la obra denominada Rehabilitación de Casa de la Cultura, única etapa, en la Casa de la Cultura J. Jesús González Martín, en el municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, hasta por un monto de 989 mil pesos. Segundo, el monto de la obra citada con antelación se tomará del proyecto número 61, Rehabilitación Casa de la Cultura J. Jesús González Martín, recursos 50 mil 434, partida 612. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues, para terminar el paquete de estas tres obras que se autorizaron el 20 de diciembre, pues esta sería la última, que también es por invitación a cuando menos tres, según el monto señalado. Y quiero decir que esta obra de rehabilitación de la Casa de la Cultura, pues es una obra que se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo y me da mucho gusto que se lleve a cabo. Yo formo parte de la Comisión de Cultura y definitivamente esta obra es de inclusión. Hace poco, si ustedes lo recuerdan, el Congreso nos exhortaba a que en los edificios públicos hagamos un trabajo donde podamos tener accesos para cualquier tipo de persona, ya sea en silla de ruedas, en muletas, etc. Entonces, esta obra va a ser parte de ese exhorto y pues estamos trabajando en que todos los edificios públicos cumplan con esa regla de inclusión y pues me da mucho gusto que se lleve a cabo esta obra y yo sé que será un gran beneficio para nuestra Casa de la Cultura y para nuestros ciudadanos. Muchas gracias, regidor. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba iniciar el proceso de contratación a través de la modalidad de invitación o cuando menos tres para la construcción de la obra denominada Rehabilitación de la Casa de la Cultura a única etapa en la Casa de la Cultura J. Jesús González Martín en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco hasta por el monto de 989 mil pesos de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al Secretario General de lectura del punto siguiente correspondiente al inciso H. Sí, señor presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita, primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco una superficie de 8 mil 839.32 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo turístico campestre especial denominado Jardines de San José ubicado por el Camino a la Cebadilla en la comunidad de Santana al noreste de San José de Basarte en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco propiedad del ciudadano Manuel Martín del Campo González. Segundo, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues esta petición está soportada por un dictamen emitido por la jefatura de planeación y nos dice que no hay ningún inconveniente en que se lleve a cabo esto. Este fraccionamiento de tipo campestre en su momento entregó el área de sesión ya está escriturada por eso solamente se está solicitando las vialidades ya que en otro momento ya se había entregado el área de sesión. Muchas gracias, regidor. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Primero, se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco una superficie de 8 mil 839.32 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo turístico campestre especial denominado Jardines de San José ubicado por el camino a la Cebadilla en la comunidad de Santa Bárbara al noreste de San José de Basarte en la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco propiedad del ciudadano Manuel Martín del Campo González. Segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Adelante, regidor. Sí, perdón. ¿Tienes terreno ahí? Bien, modificando para que quede en la grabación queda, se aprueba por mayoría con una abstención. Muchas gracias, he enterado. Bien, le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso I. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autoriza a decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado Bosques de la Hacienda II municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una superficie de 10.195.594 metros cuadrados lotificada en 16 predios en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización Común y la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado así como el dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal en virtud de que se encuentra ajustado de conformidad con la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el Estado de Jalisco Adelante, Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, tienes el uso de la voz Muchas gracias, señor presidente Bien, pues quiero decirles si lo tienen a bien que voy a explicar los incisos I, J, K, L, M, N y O que todos pertenecen al mismo tipo de solicitud que es regularizar formalmente la regularización de fracciones en el caso del inciso I y en el inciso O son fraccionamientos el inciso I es bosque de la hacienda 2 con 16 predios y en el caso del inciso O es la huerta El Pedregal que consta de 7 predios el resto de los incisos que es el J, el K, el L el M y el N son particulares ahí se encuentra especificado quién es el propietario dónde está ubicado y cuánta es la superficie entonces como todos constan de lo mismo pues si lo tienen a bien con esta explicación queda aclarado para no detenerme en cada inciso Enterado, muchas gracias regidor por la explicación les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado bosques de la hacienda 2 municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco con una superficie de 10.195.594 metros cuadrados lotificada en 16 predios en la forma de términos del dictamen les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso J señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor de la ciudadana Rocío Edith Navarro Franco ubicada en la calle Hacienda el 2 sin número esquina con Hacienda Lagunillas del fraccionamiento denominado Hacienda Popotes en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con una superficie de 190 metros cuadrados también voy a emitir en todos estos dictámenes decir el fundamento legal en virtud de que es igual al que ya se leyó completito gracias les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano de la ciudadana Rocío Edith Navarro Franco ubicada en la calle Hacienda 2 esquina con Hacienda Lagunillas del fraccionamiento denominado Hacienda Popotes en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 190 metros cuadrados de conformidad con el respectivo dictamen le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso J Sí, señor presidente El inciso J perdón K dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano José Cruz Ramírez Reyes ubicada en la calle Bartolo Hernández 1054 del fraccionamiento denominado Las Colonias en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 160.52 metros cuadrados Es cuanto, señor presidente Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad de los presentes Se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano José Cruz Ramírez Reyes ubicada en la calle Bartolo Hernández número 1054 del fraccionamiento denominado Las Colonias en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 160.52 metros cuadrados de conformidad con el dictamen anexo Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso L Sí, señor presidente dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Héctor Martín Gómez ubicada por la calle Juan José Arreola número 1953 de la colonia denominada Popotes de Abajo en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 96.70 metros cuadrados ¿es cuánto? Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad de los presentes El acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Héctor Martín Gómez ubicada en la calle Juan José Arreola 1953 de la colonia denominada Popotes de Abajo en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 96.70 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso M Inciso M dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Francisco Javier Gómez Íñiguez ubicada en la calle Barrica sin Número del fraccionamiento denominado La Loma en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 104.77 metros cuadrados ¿es cuánto? Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Francisco Javier Gómez Íñiguez ubicada en la calle Barrica sin Número del fraccionamiento denominado La Loma en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 104.77 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso N Señor presidente dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Benjamín Delgadillo Ramírez ubicada en la calle Mayas Número 4 del fraccionamiento denominado Las Colonias en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 83.77 metros cuadrados Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada a favor del ciudadano Benjamín Delgadillo Ramírez ubicada en la calle Maya Número 4 del fraccionamiento denominado Las Colonias en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 83.77 metros cuadrados de conformidad con el dictamen respectivo Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso O Señor presidente es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas donde solicita se autoriza a decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado La Huerta El Pedregal en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 480.34 metros cuadrados lotificada en siete predios Es cuanto señor presidente Adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro Es que dijiste hasta la N ¿Cómo es TESO? Ok Les solicito por favor levantar su mano Si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad señor presidente El acuerdo quedará de la siguiente manera Se autoriza a decretar formalmente la regularización del fraccionamiento denominado La Huerta El Pedregal en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con una superficie de 480.34 metros cuadrados lotificada en siete predios en la forma y términos del presente dictamen Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso P Señor presidente el inciso P es un dictamen de la comisión de reglamentos para que primero se apruebe en lo general y en lo particular el reglamento para el fondo de ahorro de los servidores públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se ordene la publicación de dicho reglamento en la Gaceta Municipal para que surta los efectos legales el día siguiente de su publicación tercero se emite mediante oficio un tanto del presente reglamento del Honorable Congreso del Estado de Jalisco de conformidad a lo dispuesto por la fracción séptima del artículo 42 de la Ley del Gobierno de la Administración Pública Municipal una vez publicado en la Gaceta Municipal es cuanto señor presidente adelante regidor Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez presidente de la Comisión Edilicia de Reglamentos tienes el uso de la voz gracias presidente buenos días compañeros regidores como tienen conocimiento todos ustedes de la nómina municipal se nos descuenta un porcentaje que tuvo bien la Administración Pública Municipal para un destinado este dinero a un fondo de ahorro está en sus manos una propuesta de reglamento de fondo de ahorro que pretende regular esta situación este fondo de ahorro ya en el reglamento va dirigido desde luego a funcionarios públicos de confianza de base y eventuales donde el municipio aporta el 5% de su salario quincenal el servidor público aporta el 5% de su salario el periodo comprende del 31 de marzo al 31 de marzo del año siguiente es decir un año de ejercicio ejercicio este fondo de ahorro desde luego sirve para todos los servidores públicos como parte de la cultura del ahorro y además que es una prestación más una prestación laboral que te da que hay leyes federales la ley federal del fondo de ahorro y desde luego una ley estatal de fondo de ahorro también pero necesitábamos además para precisar las reglas muy claras y precisas un reglamento municipal quien va a regular todo este tipo estos ingresos o esta parte que se destina de los servidores públicos y aparte la parte que le corresponde al ayuntamiento es un consejo administrativo un consejo de administración que está regulado o la propuesta es que sea regulado por 8 servidores públicos 5 que son servidores públicos el cual se van a integrar gente de base perdón y 3 servidores públicos de confianza que en este caso es el tesorero municipal es el controlador municipal y es el oficial mayor es decir estos 8 integrantes son los que van a regular todo el dinero las aportaciones tanto del servidor público como de parte del ayuntamiento de la administración pública municipal a un fondo este fondo desde luego va a derivar de rendimientos en los bancos y este dinero se va a entregar al término del año que decíamos el 31 de marzo que corresponde de este 2018 bien estos servidores públicos 5 servidores públicos los dejamos que tienen buena representación uno va a ser el presidente otro el secretario técnico otro vocales uno un representante que vigile o de vigilancia y además los 3 servidores públicos en el reglamento precisamos las reglas básicas de cómo va a funcionar el consejo qué le corresponde a cada a cada cargo también decimos cuando un servidor público no ajusta ese año es decir por separación porque ya salió o porque terminó su periodo de los 3 años desde luego las reglas son muy claras de también se elevar su parte correspondiente a su fondo de ahorro y además la parte que le corresponde a su rendimiento además este fondo va a prestarse en lo posterior para cuando algún servidor público eventual o de base o también de confianza que solicita algún préstamo va a ser directamente del fondo de ahorro hasta donde su capacidad le dé económica es decir hasta su portación y esto ya también va a venir a salvar aquello ambiguo que ha quedado que el servidor público de repente o los presidentes autorizan municipales prestaciones a personas eventuales porque además que es una prestación ya va a estar bien claro hasta donde se le prestan los servidores públicos para que no para que haya ahora sí las reglas muy claras es el dictamen que se presenta el reglamento y pues bueno lo ponemos a su consideración es voluntario no es forzoso es decir el servidor público tiene que presentar su escrito de voluntad donde se ingresa al fondo de ahorro todo lo va a controlar oficialidad mayor actualmente si un funcionario público de los de cualquier categoría en el buen sentido de la palabra va y actualmente va con el oficial mayor él tiene la capacidad de decirle cuánto ahorrado cuánto va también de rendimiento es decir este dinero otra vez insisto se va a entregar el 31 de marzo es un tema de cultura de ahorro y de un prestación legal que tiene un trabajador en cualquier federal o municipal es cuanto adelante regidor bueno este tema que en un principio que se estableció el fondo de ahorro generó controversia y generó inquietudes el el espíritu de este reglamento trabajado en la comisión de reglamentos que preside el regidor Alfredo y de la cual formo parte pues bueno si bien es cierto pudiéramos decir que ha pasado el tiempo o que se excedió en algunos meses en que tenemos este reglamento no deja de ser una muestra de buena voluntad de querer regular o de querer reglamentar lo que en su inicio debió de haberse reglamentado primero y después ejercitarse creo yo que las cosas que son para bien nunca llegan tarde veo con buenos ojos que este reglamento se vaya a aprobar el día de hoy para quitar esos vacíos y esas ambigüedades en cuanto al manejo de los recursos que no son del gobierno municipal que son de los trabajadores y donde se establece claramente que ya no es el propio gobierno municipal el que maneja estas cuentas y los rendimientos de ellas sino que es un consejo administrativo el que hará el cuidado cabal y muy oportuno de estos recursos tan delicados por ser recursos de los trabajadores en ese sentido yo lo veo con buenos ojos el trabajo previo que se hizo en la comisión y aunque tarde creo que más vale tarde que nunca entonces felicitarlo presidente de la comisión mi voto es a favor adelante regidor su servidor en concordancia con la postura que he tenido en las comisiones de reglamentos y en la colegiada de reglamentos y hacienda mi voto va a ser en contra mi posicionamiento mis dudas y mis críticas con respecto a este tema están ya ahí en las comisiones en las dos entonces por eso va a ser en contra sin entrar a un debate ahorita considero innecesario al final de cuentas lo van a aprobar mi voto va a ser en contra pero va a recibir usted también su dinero regidor no primero de verdad felicitar yo creo que hay que aceptar cuando una cosa llega tarde y siempre me conocen que he sido un presidente que me gusta aceptar cuando en ocasiones hay errores en las diferentes direcciones aquí hay que aceptarlo que el reglamento se estuvo trabajando que no era algo fácil pero también felicito porque es un beneficio muy importante para el trabajador con muy buena intención que ninguna administración se había dado hasta esta y van a beneficiar a todos los trabajadores del ayuntamiento desde el eventual hasta el de base al que tiene más antigüedad felicitar a la comisión de reglamentos como bien lo mencionan porque es un arduo trabajo el tener un reglamento el ver los lineamientos para que se pueda operar muchas felicidades y enhorabuena para todos los trabajadores que serán beneficiados dentro de este municipio les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra se aprueba por mayoría el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular el reglamento para el fondo de ahorro de los servidores públicos del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco asimismo los demás puntos del dictamen anexo le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Q sí señor presidente el inciso Q es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autoriza destinar la cantidad de hasta 5 millones de pesos de los recursos propios del ejercicio fiscal 2018 correspondientes a la recaudación del impuesto predial para el presupuesto participativo de acuerdo a lo siguiente la cantidad de hasta 3 millones de pesos para la realización de obras en la cabecera municipal segundo la cantidad de hasta 2 millones de pesos para la realización de obras en las delegaciones municipales gracias ¿cuánto? bien esto también se ve dentro de la Comisión de Hacienda y Patrimonio posteriormente se explicarán cuáles serán las obras que se votarán tanto en el municipio como en las delegaciones y esto se acaba de ver dentro de las comisiones de Hacienda y Patrimonio bien les solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza destinar la cantidad de hasta 5 millones de pesos de los recursos propios para el registro fiscal 2018 correspondiente a la recaudación del impuesto previal para el presupuesto participativo de acuerdo al dictamen anexo les solicito al Secretario General de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso R señor presidente el inciso R es un dictamen de la Comisión de Asistencia Social donde solicita se aprueben las reglas de operación para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro que se anexan al presente dictamen adelante regidora Rosadriana Reynoso Valera presidenta de la Comisión de Asistencia Social tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente buenos días a todos pues bien se decide realizar este manual de reglas de operación para ayudas sociales a instituciones debido a la gran cantidad de instituciones que se acercan cada día competiciones para recibir algún tipo de ayuda de apoyo por parte del ayuntamiento en la comisión mis compañeras y yo estudiamos a fondo este manual decidimos realizar algunos cambios y pues de ahora en adelante las asociaciones que actualmente reciben apoyo por parte de este ayuntamiento deberán de cumplir al pie de la letra con estas reglas de operación para poder seguir siendo beneficiadas por el municipio también es cabe recalcar la gran importancia que todas estas instituciones hacen dentro del municipio ya que brindan apoyo a muchísimas personas que quizás nosotros como ayuntamiento pues no podemos alcanzar a tanta gente que tiene necesidad entonces ahí es donde las asociaciones aunadas junto con el gobierno pues hacen posible que esas personas reciban apoyo gracias muchas gracias regidora les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación para ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro que se anexan al presente dictamen les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso S señor presidente es un dictamen de la comisión de calles tránsito estacionamiento y nomenclatura para que se autorice asignar el nombre calle Abas a la vialidad que se encuentra dentro de la colonia habitacional denominada El Molino localizada al oriente del centro de esta cabecera municipal adelante regidora Araceli Precedo Prado presidenta de la comisión de calle tránsito y nomenclatura tiene ser uso de la voz muchas gracias señor presidente bueno pues nada más comentarles que esta fue una solicitud de una ciudadana que quiere arreglar sus documentos y no tiene constancia el nombre de la calle por lo cual se envió la solicitud a planeación determinando ellos con el nombre de calle Abas que es congruente con el no es fraccionamiento pues la colonia del pedregal muchas gracias regidora le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto el molino si el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza asignar el nombre calle Abas a la habilidad que se encuentra dentro de la colonia habitacional denominada El Molino localizada al oriente del centro de esta cabecera municipal le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso T señor presidente es un dictamen de la comisión de protección civil donde solicita primero se apruebe la celebración del convenio interinstitucional de capacitación y colaboración en materia de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas nivel liviano entre el gobierno del estado de Jalisco a través del organismo público descentralizado denominado unidad estatal de protección civil y bomberos y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se faculta a los representantes del gobierno municipal los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández y Salvador Peña Gutiérrez en su carácter de presidente municipal y síndico municipal respectivamente para que suscriban dicho instrumento jurídico adelante regidor Francisco Javier Ramírez Cervantes presidente de la comisión de protección civil tiene el uso de la voz gracias señor presidente compañeros público que nos acompaña bueno el presente dictamen obedece a la necesidad de compromiso de seguir fortaleciendo la unidad de protección civil municipal en coordinación con la dependencia estatal ante la evidente necesidad de contar con más elementos con las destrezas y conocimientos en este tipo de búsqueda y rescate de estructuras colapsadas nivel mediano ya tenemos ya tenemos una célula de rescate pero este dictamen nos ubica en la posición de duplicar ese personal capacitado profesionalmente para responder de mejor manera a eventos como el ocurrido el pasado 19 de septiembre con este dictamen si me apoyan con la cuestión de su aprobación será parte de un esfuerzo conjunto porque este esfuerzo es municipio de Tepatitlán en conjunto con San Miguel el Alto Ojuelos y Arandas es una situación que es obligada en la cuestión de seguir fortaleciendo las dependencias y toda la capacitación que amerita esta célula de rescate y búsqueda en estructuras colapsadas sería bajo la supervisión permanente de protección civil estatal lo dejo en su consideración muchas gracias regidor le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se aprueba la celebración del convenio interinstitucional de capacitación y colaboración en materia de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas nivel liviano entre el gobierno del estado de Jalisco a través del organismo público descentralizado denominado unidad estatal de protección civil y bomberos y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se faculta a los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez en su carácter de presidente municipal y síndico municipal respectivamente para que se suscriba dicho instrumento jurídico le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso U sí señor presidente es un dictamen de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas donde solicita primero se autorice que el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco reciba las obras de urbanización del fraccionamiento Rinconada del Sol ubicado por la calle Bartolo Hernández al noreste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco propiedad del ciudadano Gregorio Gómez Camarena lo anterior en virtud de que cumple con los requisitos que marca el código urbano para el estado de Jalisco y demás leyes aplicables segundo la recepción formal de las obras de urbanización del fraccionamiento Rinconada del Sol ubicado por la calle Bartolo Hernández al noreste de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco queda condicionada al cumplimiento del convenio de pago de derechos de incorporación a la estructura de agua potable y saneamiento para nuevas urbanizaciones suscrito con fecha 9 de enero del presente año entre el organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán representado por el ciudadano Francisco Vázquez Zárate director general Sorano Municipal así como por el fraccionador de dicha acción urbanística el arquitecto Fernando Aldrete Padilla el cual se anexa al presente dictamen Adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas tienes el uso de la voz Muchas gracias señor presidente con su permiso bien pues este fraccionamiento cuenta con todas las constancias que se requieren para poder recibir ustedes pueden observarlo en el expediente que tienen en sus manos donde también contamos con un dictamen de la jefatura de planeación donde nos indica que no hay ningún inconveniente en que se ha recibido dicho fraccionamiento muchas gracias muchas gracias regidor les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza que el municipio de Tepatitlán de Moreros Jalisco reciba las obras de urbanización del fraccionamiento Rinconada del Sol ubicado por la calle Bartolo Hernández al noroeste de esta ciudad de Tepatitlán de Moreros Jalisco propiedad del ciudadano Gregorio Gómez Camarena de conformidad con el dictamen respectivo les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente a varios número uno señor presidente punto número uno solicitud de la fracción del partido movimiento ciudadano por parte del regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la comisión de desarrollo urbano y obras públicas para que se autorice el siguiente dictamen primero se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018 de 434 millones 445 mil 904 pesos con 16 centavos a 464 millones 493 mil 259 punto 69 259 pesos con 69 centavos lo anterior en virtud de la segunda administración del crédito por la cantidad de 30 millones 47 mil 355 punto 53 para la realización de las obras de pavimentación en el municipio de Tepatitlán de Morelos segundo se autoriza la creación de los proyectos correspondientes a las obras siguientes número uno rehabilitación en concreto hidráulico en la avenida Gómez Morín Norte tramo calle Morelos y Amado Nervo etapa uno hasta por la cantidad de cinco millones trescientos treinta y tres mil setecientos noventa y dos pesos con 28 centavos con cargo a la partida seis quince recurso veinte mil ciento tres segundo rehabilitación en concreto hidráulico de la avenida Gómez Morín Sur tramo calle Amado Nervo Morelos etapa dos hasta por la cantidad de cinco millones trescientos seis mil quinientos noventa y seis punto veintitrés con cargo a la partida seiscientos quince recurso veinte mil ciento tres número tres rehabilitación en concreto hidráulico de la calle Santos Romo en el tramo Anacleto González Flores río Tepatitlán hasta por la cantidad de cinco millones doscientos noventa y dos mil trescientos catorce pesos con dieciocho centavos con cargo a la partida seis quince recurso veinte mil ciento tres número cuatro rehabilitación en concreto hidráulico de la avenida carnicerito tramo carretera a popotes lado norte hasta por la cantidad de cuatro millones setecientos ochenta y tres mil ciento setenta y cinco pesos con noventa y ocho centavos con cargo a la misma partida número cinco rehabilitación en concreto hidráulico de la avenida carnicerito tramo carretera a popotes en el sentido sur hasta por la cantidad de cinco millones cuatrocientos setenta y seis mil quinientos sesenta y siete pesos con veintiún centavos con cargo a la partida seiscientos quince recurso veinte mil ciento tres número seis pavimentación en concreto hidráulico del circuito interior Juan Pablo II tramo Boulevard Acatic a calle Claveles hasta por la cantidad de tres millones ochocientos cincuenta y cuatro mil novecientos nueve pesos con sesenta y cinco centavos con cargo a la partida bueno la misma partida y mismo recurso tercero se faculta la dirección de desarrollo urbano y obra pública para que inicie el proceso de licitación y ejecución de las obras señaladas con anterioridad es cuanto adelante regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la comisión de desarrollo urbano y obra pública tienes el uso de la voz muchas gracias señor presidente con su permiso bien pues este punto me parece un punto muy relevante tanto dentro de la sesión como para el bien común de Tepatitlán y voy a desglosarlo de la siguiente manera bueno primero se está solicitando se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos aquí hay un pequeño error y me gustaría aclararlo y digo que es pequeño porque consta de diez centavos pero es necesario que lo aclare en la obra pavimentación avenida Gómez Morín Gómez Morín entre Amado Nervo y Morelos T2 el monto es de cinco millones trescientos seis mil quinientos noventa y seis punto trece y acá aparece ¿me puede repetir? la nube no dos sí la etapa dos la T2 ajá sí es de cinco millones trescientos seis mil quinientos noventa y seis punto trece y aquí aparece que es de cinco millones trescientos seis mil quinientos noventa y seis punto veintitrés son diez centavos pero es importante que quede claro se lo sucedo la secretaria tiene un comentario regidor sí perdón lo cual quiere decir pues que entonces la ampliación del presupuesto se reduce en diez centavos sí sería así es serían diez centavos menos treinta millones cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y cinco punto cuarenta y tres y se amplía cuatrocientos sesenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos cincuenta y nueve cincuenta y nueve diez centavos nada más para que ya quede el punto para que quede claro bien pudiera parecer una pequeñez pero los números tienen que cuadrar sí muy bien entonces bueno aclarando ese punto quiero decirles pues que en el primer punto es la ampliación del presupuesto ya mencionado ya aclarado y me voy al segundo punto que es se autoriza la creación de los proyectos correspondientes a las obras siguientes y aquí se nos entregó una carpeta con las obras que analizamos la comisión de obras públicas y de hacienda y patrimonio y que en los criterios que ya hemos señalado en su momento en la ocasión anterior donde vimos un listado de obras que proponíamos hablábamos de criterios como que fueran vialidades de mucho flujo vehicular arterias principales y que realmente favorecieran a toda la ciudad no solamente a un barrio determinado o algún área entonces ese es uno de los criterios y voy a hacer mención de cada una de ellas la primera es Avenida Gómez Morín que si ustedes observan está en dos etapas a nosotros nos pareció muy positivo cómo determinamos que se trabajara en la avenida Ricardo Alcalá ya que no se ha parado no, la Ricardo Alcalá porque no ha detenido el flujo vehicular en la manera en la que se está trabajando entonces no queremos entorpecer más el tránsito de la ciudad sabemos que cualquier obra cualquier cambio cualquier modificación requiere de adaptación de quienes transitamos pero cuesta un poco de trabajo adaptarnos a ello entonces queremos generar las menos molestias posibles sin embargo va a haber algunas inconformidades y va a haber algunas molestias de igual manera pero sabemos que es para el beneficio de la ciudadanía entonces se va a hacer en dos etapas la Gómez Morín está señalada de donde a donde es de la Amado Nervo a la Morelos y se haría alterno para no detener el flujo tenemos la calle Santo Romo desde el bulevar Anacleto González Flores hasta el río que está también bastante dañada y que creemos que es una arteria que también maneja un alto índice vehicular elegimos la avenida González Carnicerito que como ustedes saben en una primera etapa se hizo en ambos sentidos gran parte del proyecto hasta la carretera Yahuálica sin embargo sería pues creo que mal de nuestra parte no concretar esa obra y conectar a la carretera para que tuviera pues ya todo concreto hidráulico entonces lo estamos metiendo en este paquete para poder concluir y que quede ya toda la avenida en este material después es el circuito interior Juan Pablo II nosotros detectamos que tiene un área que es muy peligrosa que está señalada en los planos donde está la curva donde inicia Guadalupe cruza la calle Orquídeas y el boulevard Acatic ese tramo lo creemos altamente peligroso por lo que también propusimos que se realice en concreto el tramo que falta de esos puntos que les estoy señalando para que tengamos un mejor flujo y aseguremos pues el tránsito que va por esa avenida entonces este es el paquete de obras que estamos presentando de la línea de crédito Banobras que como ustedes lo pueden observar suma un monto de 30 millones 47 mil 355 punto 43 esa es la propuesta que nosotros hacemos las dos comisiones lo hemos estado trabajando quiero decirles que como lo mencioné al principio estamos tratando de tocar diferentes puntos de la ciudad y lo que menos queremos es afectar lo que queremos es aportar y queremos que al realizarse estas obras no se obstruyan más vialidades importantes pero sobre todo que no saturemos una zona de la ciudad y que siga habiendo el tránsito de manera adecuada como les digo nos funcionó como estamos trabajando en la avenida Ricardo Alcalá entonces se tendrá esa precaución en estas vialidades para que tampoco se detenga el flujo vehicular entonces este es el paquete que presentamos a nosotros nos pareció indicado ya lo dejamos a su consideración no sé si alguien más tenga algo que aportar adelante regidor bueno nada más hacer mención de que este punto pese a que es es fundamental o es importante y el monto de que estamos hablando es considerable son 30 millones de pesos se metió en puntos varios debido a que los proyectos requerían algunos ajustes que no se habían cuadrado al día que tuvimos la comisión y que preferimos tener la documentación que aquí hace mención el regidor Gustavo los planos ya con los proyectos bien determinados por eso es que se está presentando en puntos varios sin embargo bueno es algo que ya de alguna manera está autorizado en la autorización de la apertura de línea de crédito ese sería el siguiente paquete por un lado por eso se meten varios y en otro sentido la idea del tercer paquete y esto robándole la idea al regidor Francisco que lo expresó en la comisión en el tercer paquete estamos obligados a considerar que de este recurso que queda de la línea de crédito se contemplen proyectos específicos para las seis delegaciones ese es el compromiso que tenemos entonces igual también para que se sepa que también aparte de la cabecera municipal se van a considerar en su momento proyectos para las delegaciones y la idea es que en este caso como en este que aquí si van el 100% de las obras que se hace en concreto hidráulico también así sea en los próximos proyectos bien agradecer y de verdad a las dos comisiones tanto asciende a patrimonio como obras públicas porque no es fácil tomar la determinación de que hay realidades cada quien tiene su punto de vista cada quien ve las calles que están afectadas en el municipio de Tepatitlán más sin embargo se llevó un buen acuerdo se hicieron muy buenas propuestas están los proyectos ya culminados para poder realizar este tipo de obras decirles que ustedes saben que por ejemplo yo nada más quiero aclarar lo de el interior el Juan Pablo II el circuito interior que si es una realidad que ha causado muchos accidentes por la falta pues de de estas calles que le hacen falta para poder circular si ustedes se fijan se hace como un embudo cuando vienes del núcleo de la Fuerza de Acá entonces con esta obra vamos a en una primera etapa a mejorar para que todo este tipo de accidentes sea evitado y pues tratar de mejorar todo lo que está en nuestra ciudad mejorando las realidades de verdad gracias a las dos comisiones a todas las fracciones que han apoyado sí por eso lo mencioné que era una etapa y felicitarlos de verdad por el excelente trabajo tanto a obras públicas el área de tesorería y todos los regidores que han estado involucrados para que esto se lleve a cabo les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2018 de 434.445.904.16 a 464.493.259.69 ya estaría corregido ahí el punto 59 quedando aclarado lo repito 464.493.259.59 lo anterior en virtud de la segunda administración del crédito por la cantidad de 30.047.355.43 centavos para la realización de la sobra de pavimentación en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de electoral punto siguiente correspondiente a varios número 2 señor presidente esto es una solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional coalición verde ecologista de parte del regidor enrique alejandro gonzález álvarez integrante de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice el siguiente dictamen primero se autorice dejar sin efecto los acuerdos de ayuntamiento 829-2015 diagonal 2018 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de agosto de 2017 y el acuerdo de ayuntamiento 897-2015 diagonal 2018 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha primero de noviembre de 2017 segundo se autorice la celebración del contrato de prestación de servicio de suministro de energía limpia y modernización de la infraestructura utilizada en la prestación del servicio de alumbrado público municipal entre el municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco y la empresa denominada Sigor de México SADCB la empresa denominada Ains Power de México SADCB representadas legalmente por el ciudadano Alfredo Enrique García de Jalón Roth así como la empresa denominada Positive Voltage de México SDRL de SADCB representada legalmente por los ciudadanos Alejandra González Cervantes Jorge Horta Cosío y Noé Canales Solís y o la empresa moral que estos designen tercero las empresas denominadas Sigor de México SADCB Ains Power de México SADCB y Positive Voltage de México SDRL de SADCB otorgarán al municipio de Tepatitrán de Morelos Jalisco el servicio de suministro de energía eléctrica limpia hasta un 66% del consumo total del alumbrado público del municipio siempre y cuando el contrato de autoconsumo sea aprobado por la Comisión Reguladora de Energía CRE así como la modernización de la infraestructura utilizada en la prestación del servicio del alumbrado público municipal consistente en la instalación de hasta 10.500 luminarias LED con su respectivo software en los términos y condiciones señalados de dicho contrato garantizando un ahorro mínimo del 10% en el pago promedio en este consumo cuarto se autoriza constituir un fideicomiso irrevocable de administración garantía y fuente de pago a través del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco cuyo costo a cubrir correrá por cuenta de las empresas quinto asimismo se autoriza suscribir un contrato de autoconsumo entre el municipio de Tepatitlán de Morelos y las empresas generadoras de energía denominadas Sigor de México SADCB Ains Power de México SADCB y Positive Voltage de México SRL de CB sexto la vigencia de los contratos antes mencionados será de 188 meses calendario contados a partir de los mismos plazo que será forzoso para ambas partes séptimo se autoriza constituir una sociedad mercantil entre el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y las empresas generadoras de energía denominadas Sigor de México SADCB Ains Power de México SADCB y Positive Voltage de México SRL de CB octavo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de los contratos así como del fideicomiso y de la sociedad mercantil correspondientes noveno se autoriza a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández Salvador Peña Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente solicitar al honorable congreso del estado de Jalisco para que en caso necesario se puedan afectar las participaciones federales del ramo 28 participaciones entidades y municipios hasta por la cantidad de 3 millones 500 mil pesos mensuales mismos que forman parte del gasto corriente y que se encuentran integrados en el presupuesto de este gobierno que en derecho correspondan al municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con motivo de la posible celebración de los contratos en mención es cuanto señor presidente adelante regidor Enrique Alejandro tienes el uso de la voz muchas gracias gracias presidente gracias compañeros bueno pues si recuerdan habíamos aprobado ya en este mismo órgano colegiado el suscribir un contrato con estas empresas en donde además de renovarse el 60 más del 60% de las luminarias del municipio pues se tenía acceso a ahorros en el consumo de energía eléctrica y también a participación en otro tipo de situaciones o de bonos internacionales que sean municipios que usan energía limpia o energía renovada yo le voy a permitir el micrófono al presidente de la comisión de logrado público miembro también de mi fracción Enrique Ramírez porque él ha estado dándole seguimiento a este punto el porqué de traerlo de nuevo al ayuntamiento es porque en aquel entonces si lo recuerdan el contrato le faltaban algunas especificaciones y en esta ocasión se presenta ya con esas especificaciones muy bien muy bien definidas mismas que va a esclarecer el regidor Enrique Sí, bueno ya habíamos aprobado una vez este contrato las modificaciones que recibe este contrato una de ellas es que en cuanto nosotros lo aprobamos y en esta aprobación hicieron una alianza comercial con otra empresa que se llama Ainspower de México entonces se anexa la empresa esta Sigor o sea sigue siendo el representante Sigor pero se tiene que anexar por cuestiones de la sociedad mercantil y estos son otros tres puntos que cambiaron en el contrato en el anterior aprobado tocaba el punto que era acomodato las luminarias en este momento se pusieron no acomodato se pusieron en donación por parte de la empresa al ayuntamiento otro punto era aclarar los kilovatoras exactos que se iban a a cobrar se iban a poner en el contrato y esto se hizo a través de la la jefatura de alumbrado público con tesorería y comprobaron todo esto de comisión federal y el tercer punto era la calidad de luminarias en este caso se puso qué tipo de luminarias con qué especificaciones y qué tipo de normas iban a escogerse las luminarias y en sí todo lo demás es en esencia sigue el mismo contrato que se había aprobado no sé si tengan alguna duda de esto adelante regidor bien digo efectivamente ya sesiones pasadas no recuerdo cuál ya lo habíamos aprobado en lo general faltaban los detalles que tengo entendido que son estos y bueno todavía falta el procedimiento es decir ya tenemos la intención del ayuntamiento con una empresa Sigor y bueno son tres tres empresas ya tengo una intención falta un proceso todavía del congreso que avale esta esta formalidad por ley a este contrato y pues bueno por coincidente bueno y coincidimos todos que es una necesidad de la norma del público de buena calidad en Tepatitlán digo nada más como Isabel todavía nos falta pero ya es un adelanto pues que ya tengamos un instrumento también hay que revisarlo bueno jurídicamente también ya aceptado porque pasó se trabajó ahí en sindicatura y pues bueno además esperar los momentos ya nomás para ver cómo es el proceso ahorita autorizamos la firma del contrato pero el contrato se firma hasta que no el congreso dé una aprobación favorable si no la da favorable pues automáticamente el contrato queda sin firmarse pues si no no queda después de estos firmados se va a la CRED y la CRED da otra autorización para que nos venden la energía esos son los tres procesos dos procesos que faltarían después de la aprobación del congreso o sea el congreso aprueba se firma el contrato y CRED tiene que también aprobarlo esos son los procesos que faltarían adelante regidor gracias presidente nada más así muy rapidito y también sin entrar en debate y en concordancia con la postura que hemos tenido con respecto a este tema lo vamos a votar en contra yo sigo con la idea de que no se va a llevar no se va a poder sacar adelante este proyecto y desgraciadamente en alumbrado público vamos a quedar en las mismas condiciones en que estamos ahorita porque tampoco en el presupuesto se incluyó algo que implique un gasto un gasto o una inversión considerable para entrarle de verdad al tema de renovación de luminarias entonces igual mi voto es en contra en concordancia con con la postura que he mantenido con respecto a este tema gracias adelante regidora muchas gracias señor presidente nada más una observación vi que se tuvieron dos sesiones con hacienda y patrimonio me hubiera gustado mucho que nos hubieran incluido a la comisión de alumbrado público nada más una observación colegiada gracias bien le solicito por favor levantar su mano no se están de acuerdo en aprobar el punto expuesto abstenciones en contra el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza dejar sin efecto los acuerdos de ayuntamiento número 829 2015 diagonal 2018 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de agosto del año 2017 y el acuerdo de ayuntamiento número 897 y en 2015 diagonal 2018 aprobado en sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha primero de noviembre del año 2017 segundo se autoriza la celebración del contrato prestación de servicios de subministro de energía limpia y modernización de la infraestructura utilizada en la prestación del servicio de alumbrado público municipal entre el municipio de Tapatislanda Morelos Jalisco y la empresa denominada SIGOR de México SADCB Ains Forward de México SADCB y Positiv Voltage de México SRL de CB de conformidad con el dictamen respectivo así mismo se autoricen los demás puntos del mismo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente a varios número 3 sí señor presidente es una solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte del regidor Norberto Venegas Iñiguez integrante de las comisiones de Hacienda y Patrimonio y Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice el siguiente dictamen se autoriza la propuesta de obras del presupuesto participativo 2018 el cual será asignado de la siguiente manera cabecera municipal la cantidad de 3 millones de pesos para las delegaciones y agencia municipal un monto de 2 millones de pesos dichas obras serán sometidas a votación para que los ciudadanos determinen cuál de ellas se llevará a cabo con el presupuesto asignado para tal efecto mismas que se listan a continuación cabecera municipal 3 millones de pesos número 1 construcción de la primera etapa de la plazoleta del Tepetate número 2 construcción de andador por avenida Colosio a la preparatoria regional de Tepatitlán número 3 construcción de andador por avenida 18 de marzo al Panteón Jardín de la Esperanza número 4 mejoramiento de las casas de salud en el municipio número 5 ampliación del tianguis textil capilla de Guadalupe 400 mil pesos número 1 rehabilitación y ampliación de la unidad deportiva número 2 rehabilitación del parque del Charro capilla de Milpillas 300 mil pesos número 1 pavimentación con asfalto en la calle González Ortega número 2 instalación de alumbrado público primera etapa en el andador rancho Pajaritos ojo de agua de latillas 250 mil pesos número 1 pavimentación en primera etapa de la calle independencia número 2 pavimentación en primera etapa de la calle 5 de mayo Pegueros 250 mil pesos número 1 construcción de la segunda etapa del andador de ingreso a Pegueros número 2 construcción del campo de béisbol en su primera etapa San José de Gracia 300 mil pesos número 1 terminación de la cancha de front tenis en la unidad deportiva número 2 construcción del módulo de sanitarios en la delegación mezcala de los Romero 250 mil pesos número 1 construcción de andador en su segunda etapa del camino ingreso a la delegación número 2 rehabilitación de los baños de la casa de la cultura Tecomatlán 250 mil pesos número 1 pavimentación de la calle Juan Pablo II número 2 construcción del andador por calle 24 de febrero y número 3 construcción de boca de tormenta por calle 24 de febrero es cuanto señor presidente adelante regidor Norberto Venegas Zíñiguez integrante de la comisión de obra pública de asciende y patrimonio tiene el uso de la voz bueno ya en obvio de repeticiones este punto es para autorizarlo del presupuesto participativo jamás hacer la diferenciación son destinados tres millones de pesos para la cabecera municipal y dos millones repartidos entre las diferentes delegaciones y la comunidad de Ojo de Agua de Latillas los proyectos ya los listó la secretaria general entonces gracias por su aprobación de todos adelante regidor sin nada más hacer mención que en la comisión de haciendo una vez que se aprobaron estos proyectos para ser sometidos a la voluntad popular cuál es el que se ejecuta quedamos que a la brevedad posible el consejo de participación ciudadana nos presentará a la comisión lo que es el manual de operaciones o sea el procedimiento de cómo se va a hacer la consulta y también antes de publicarse las obras que se ejecutarían presentar ante la comisión de hacienda y de obras públicas también los resultados de de levantamiento mencionar nada más que creo que es importante que la plazoleta que se menciona como ubicarla la plazoleta el Tepetate es las instalaciones del centro de salud del centro que están aquí por la calle Tepeyaqui Aldama donde con la entrega del centro de salud de las aguilillas que tendrá la cámara de red de frío entregarán las instalaciones el secretario estuvo aquí en días pasados lo comentábamos en la comisión donde ya se nos va a entregar el edificio se demolería y sería una plazoleta ahí para la ciudadanía de Tepetate esa sería la plazoleta del Tepetate porque mucha gente conoce esa zona como el centro de salud de Tepetate bien les solicito por favor levantar sus manos están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza la propuesta de obras del presupuesto participativo 2018 la cual será asignada de la siguiente manera cabecera municipal de Tepetitlán 3 millones de pesos y las delegaciones y agencia municipal un monto de 2 millones de pesos dichas obras serán sometidas a votación para que los ciudadanos determinen cuál de ellas se llevará a cabo con el presupuesto asignado para tal efecto mismas que se enlistan en el dictamen respectivo no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 11 horas con 56 minutos del día 17 de enero del 2018 recordándole a todos los regidores integrantes de este honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día 7 de febrero del año 2018 en el recinto oficial de esta presidencia municipal muchas gracias a todos que tengan muy buen día de esta presidencia de esta presidencia